Arrancamos intenso y con ganas de ver perlitas, aunque algunos andaban medio remolones. Pero nos quedamos con los que tenían ganas de ver acción. Semifinales de campeonato y allá vamos, porque pasaron los loros y se fue la tormenta. Hubo fútbol. ¡Vamos, Niube! El tema es que un poco de agua cayó y había barro. Si no, pregúntenle a Diana Uzi-Dinger. Fue derechito al charco. Después de esto, parece que ya tiene apodo. Y sí, parecía la cerdita en el chiquero. Y encima el árbitro, amable, la ayudó. Pero no le dio la mano. Aparte, lo miro al árbitro y le digo, bueno, me va a dar la opción de poder limpiarme. Limpiate con el pasto. A la cancha, San Sinena y Morena Bowen con pantalón largo. El tema no era ese, sino que estaban complicadas las chicas para la foto grupal. No se ponían de acuerdo. Te prometemos que la próxima nos ponemos las pilas para la foto. El que tenía su fotógrafo personal era el juez de línea. Ya imaginamos, al línea en sus redes con fotos de todos los ángulos y otra ropa, capaz. Donde no importaba el ángulo era en esta foto. Ni tampoco en esta, bajo la lluvia, siempre trabajando círculo central. Donde tampoco importaba el ángulo era para la arquera Florencia Medrano. Miraba la tribuna como diciendo que por favor la ayude. Sí, su equipo perdió 14 a 0 con Villamitre. ¡Oh! Increíble. Ya cuando íbamos el día a 0 en el primer tiempo, ya está, no quería saber más nada. Sabían que era un rival difícil, pero nunca pensaron que... No, nunca me imaginé que iba a ser tanto goleada. Me daba renza. Pero bueno, no, ahora mientras que no haya una arquera, voy a seguir atajando yo, lamentablemente. Una que aprovechó que Florencia no es arquera es Sol Menéndez. Clavó 4 goles, pero ¿cuál le gustó más? Yo creo que el más lindo fue el que le pegó de ahí, de afuera del área. La verdad que desde que Juanchi me pidió que cambiara de posición, creo que soñaba con hacer ese gol. Y por supuesto, acá lo tenemos para mostrar. El tema es que tantos goles, pero no se la puede llevar como premio. Y esta no me la llevo porque no tenemos muchas, así que me la llevo un ratito y después la devuelvo. La que tuvo su premio y debut en la red fue Belén Rodríguez, cabezazo y gol y después hasta la llevaban en andas. ¡Qué regalito! Lo que sí, no hubo torta, pero encontramos un brownie en la platea. Estaba difícil de cortar, pero al final se pudo. Autoría de Paloma Albertoli y de Liniers. Después no quedaron ni las migas. ¡Cafecito! 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 Y para acompañar el cafecito en las suplentes de Villamitre. Y Renata Trech que quería convidar. ¿Qué harés? Pero se acordó que había un alambrado de por medio y se complicó. En Municipales quieren innovar. El número del pantalón generalmente va adelante. Pero Caro López lo usa atrás. Porque parece que así calza mejor. Creo que están hechos al revés, perfecto. Pero justo ese, porque el resto de la compañía las vemos normal. No, por ahí hay algunos que sí. Y por eso, tampoco que traía suerte de más, pero bueno. Llama la atención igual. Llama la atención, sí. Pero no, mientras que combine el número creo que no hay problema. Son un 4 con un 4. Así que detrás. Hablando de calce, el calzado era el problema en Victoria Jara de San Sirena. Y más aún, los problemas con las canilleras. Unas vienen de la tribuna y otras desde el banco de suplentes. El árbitro, atento, se cansó y amonestó. No me quedé. La que estaba con todos los reflejos puestos era Lourdes Capurro, la arquera Liniers, que la sacó con la cara. No, me dolió bastante. Fue de lleno en la nariz y en el ojo. Y un rato antes, una caída dura. Pero, ¿cuál dolió más? Creo que la caída. Aunque la que más dolió fue el cabezazo entre Aldana Arce y Zaira Donadieu. Tranquilo. Ambas están bien, pero flor de golpazo. Lo que no sabemos si está bien es el pelo de Pilar Vidal. Qué pelazo. Las que sí están bien son las chicas. De empleado de comercio, goleadora Antonella Tachetia, puro swing en el vestuario. Y en Villa Mitre también. Bien, creo que de a poco van buscando el desafío del baile, que ya va a llegar a Círculo Central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!